hola amigos de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy le quiero hacer este pequeñito tutorial para enseñarles qué deben hacer cuando estás jugando una partida por ejemplo cuando yo hago black light retribution otro juego a veces el pin como que sube demasiado eso es que en windows 10 a veces siempre se activa los hosts por ejemplo como pueden ver este host se activa y eso hace que jale mucho internet esos son algunas características de windows o algo que se esté descargando y es algo fastidioso bueno yo como tengo un internet muy malo y bueno es algo tedioso a veces el pyme sube en 300 en 500 y es por culpa de estos hosts y siempre cuando estoy jugando siempre se activa uno tengo que por ejemplo que tiene que hacer el agua aquí le doy administrador de tarea y bien entonces con esta flechita te le dan clic cuando está para arriba ahí no muestra realmente los que están activados aquí cuando le doy ahí ahí te muestra realmente las aplicaciones que están utilizando internet y siempre lo que yo hago es darle clic ahí y le voy a finalizar se le dan ahí abandonar datos los guardados para poder desactivarlo es muy importante bueno esto lo hago para aquella persona que tienen internet mal o sea no tengo un internet muy bueno y eso es sencillamente lo que hay que hacer a veces cuando juego el pyme sube muy alto y es un problema bueno amigos espero que les haya gustado este pequeñito tutorial es algo muy sencillo espero que les sirva a ustedes y ya ustedes saben no olviden seguirme en mis redes sociales los links siempre están en la descripción del vídeo y ya ustedes saben amigos y nos veremos en el próximo vídeo y ya ustedes saben no se pierdan que les sirva